Sin informar de que en fecha 16 de agosto del presente año llega una denuncia a Diprobe El Alto de que uno de estos vehículos que ha sido encontrado en circunstancias en que este vehículo se encontraba abandonado un vehículo marca Toyota Corolla y un vehículo Subaru. El vehículo Toyota Corolla tiene ya denuncia, como bien decía, en fecha 16 de agosto. Este vehículo habría sido robado en circunstancias en que una persona propietaria de este vehículo baja a dejarle a su hijo para el desfile cívico del 16 de agosto. Al retornar se percata que su vehículo habría sido robado. Denuncia a Diprobe. Sin embargo, el día de hoy este vehículo ha sido encontrado cerca al cuartel Ingabi, en la parte posterior, en la zona triangular. Este vehículo ha sido encontrado conjuntamente con otro vehículo, un vehículo Subaru. Ambos vehículos presentan una situación donde estarían involucrados en... ... kilómetro, un vehículo 24 de agosto. ...